Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He terminado. Archivo, guardar en tu ordenador. Lo que pasa es que cuando se guarda, no se guarda con nombre. Pone proyecto de lo que sea, lo que sea. ¿Vale? No me estáis mirando. Le dais al botón derecho y aunque sea ese otro sistema operativo os va a salir... Ahora no me cabe. Cambiar nombre. ¿Dónde está? Aquí. Y ya le ponéis un nombre. Saludador. ¿Quién la ha hecho? Ponéis los nombres de los dos. Por ejemplo, Ana de Armas y Hostel View Zero. ¿Algún día veréis esos dos nombres en una película? Los veréis. Vale, quiero empezar uno nuevo. Le doy archivo, nuevo. Reemplazar, sí. Personaje. Batman. Venga, Batman. Batman, ¿dónde está? Batman está en... En Goddard City, ¿vale? ¿Qué dice Batman? Y yo, aquí. ¿Os enseñé a sumar o no? Ah, ya está. Cusadme con las orejas. Eventos. Al hacer clic en... ¿Hago la tabla de multiplicar o no? Voy a multiplicar. Preguntar. Uh, esto no, esto es más complicado. Este todavía no. Bueno, sí. ¿Por qué no? Dime un número. Dime un número. Y ahora... Ojo, es que os tengo que explicar los bucles. Esto todavía hemos avanzado. Dime un número. Y... Espérate. Bueno. Bueno. ¿Qué número? ¿Qué tabla? Alguien que levante la mano. ¿Qué número os cuesta más de la tabla? A mí me cuesta el barcita y el oso. Pues voy a poner... Que este se estable es la tabla del oso, ¿vale? Y... Me va a decir... Atención, ¿eh? Decir... Operadores. Multiplicar. El multiplicar es el asterisco, ¿vale? Y ahora me va a decir... La respuesta. Es decir, el número que yo le meta. Por 8. El listo, el Batman. Claro, lo hace listo, Batman. Preguntad. Dime un número. El 7. 56. Toma ya. Dime un número. 315. Usted sabe la tabla del oso. Hasta el infinito y más allá. Que queréis algo más porque estáis aburridos. ¿Os acordáis lo que hicimos el otro día? ¿O no lo hicimos? Texto a voz. ¿Lo hicimos o no? ¿Lo hicimos o no? ¿Os calláis? Dime un número. 7 por 9. 72. 7 por 8. 9 por 8. Yo he metido 9, ¿no? Que me equivoco ahora de 100 números otra vez. 8 por 8. 64. 64. 64. 64.